Quedo pendiente mis cinco minutos, señora presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Galovaca. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros asambleístas. Un saludo fraterno de maestros. Maestros que están aquí en la parte alta del recinto legislativo. Yo deseo ser claro, concreto. El micrófono, por favor. César Rodríguez. No porque un periodista dice que acosamos los maestros a los alumnos. Discúlpeme, compañero Rodríguez, yo soy un maestro de 36 años. Y no debe generalizar a los maestros. Porque aquí en la asamblea habemos... Punto de información. Por favor, le pido a los asambleístas, por favor, ocupen su tiempo en el tema de determinarse a lo que es el texto de la ley. Sí, respetamos muchísimo el papel que tengan todos los educadores y profesores. Pero por favor, ceñirse, por favor, a los aportes que se generan al proyecto de ley. Le agradezco, asambleísta Galovaca. Señora... Se tiene que decir algo, tenemos que decirlas de frente y como son. Yo deseo, compañero presidente de la Comisión Ocasional de Educación, pedirle de favor, porque así somos los maestros de frente y educados. Aquí no estamos defendiendo al magisterio, sino defendiendo que exista una educación de calidad. Y lo digo porque una cosa es hacer las leyes desde la Asamblea Nacional o anteriormente desde el Congreso y una cosa es haber vivido como maestro rural en la región amazónica, viajando cuatro horas en canoa y caminando tres horas por la selva amazónica. Tenemos autoridad porque conocemos y hemos compartido la necesidad y la pobreza de las comunidades. En el artículo 10, exactamente en el literal A, solicitamos que los incentivos que están dando se considere también que para los cambios, luego de trabajar tres años en las zonas fronterizas y amazónicas, se favorezcan a esos maestros para que puedan realizar el proceso de cambios. Creemos que eso es justo y razonable. Además, en el artículo 29 sobre el consejo directivo, debo aceptar que la comisión en el adendum sí lo recepta que exista la participación de directivos, docentes, de estudiantes, padres de familia y comunidades signados por la Asamblea de Representantes de cada uno de los sectores de los establecimientos educativos y sigue el texto original. Creo que en el artículo 54, el señor alcalde del Distrito Metropolitano fue claro, se debe garantizar el funcionamiento de la educación municipal en el Distrito Metropolitano. Creo, como maestro que soy, hay que respetar que el padre de familia ponga a sus hijos en el establecimiento que él quiera. Además, en el artículo 69 sobre las funciones del Instituto Nacional de Evaluación, ahí creemos nosotros que sí está recogido en el adendum un compañero Rodríguez, pero que no debe ser evaluado primero en este caso, debe ser el Ministerio de Educación para que cumpla con las políticas y no como sucede ahora, compañeros asambleístas, que la evaluación va teledirigida únicamente a quién? Al magisterio, debemos la evaluación que venga desde la parte superior, si es que se han cumplido las políticas educativas, si es invertido bien el presupuesto de acuerdo a la necesidad de cada una de las provincias del país. Además, creemos que en el artículo 83 se debe poner Secretaría del Sistema de la Educación Bilingüe. En el artículo 94 nos preocupa a los maestros profundamente que la carrera educativa incluya a profesionales de la educación que ejercen funciones de, solicitamos que se pongan docentes, técnicos docentes y supervisión educativa. En cuanto al escalafón en el artículo 114, en el literal A, creemos y nos mantenemos que si queremos mejorar la calidad de la educación en el país, se debe poner exclusivamente aquellos maestros o compañeros bachilleres que están en actividad actualmente.